El día de hoy le voy a hacer despertar a mi hermana de una forma diferente. ¿Por qué? Porque es una perezosa, pues. Tenemos que grabar y ella bien, gracias. ¡Suscríbete! ¿Qué te decía? ¿Qué te dijiste? ¡Mira, con mi hija! ¡El colchón de Navito! ¿Y por qué te enojas? ¿Qué te dije ayer? Tenemos que grabar. Pero no. ¿Y por qué te hace la fórmula llorar? Pero no hagaslo, sí. Tenemos que grabarte, hijo. Ven, tú lo mojamos. Ahora que no... ¡Qué tonto que sabes? ¿Qué te dije? A las ocho y mira qué hora son. A las ocho, a las ocho. No, es la primera vez que haces esto. Ya, no me jodas, no me jodas. Ya, vamos, cámbiate. No quiero, no voy a grabar nada. Ya, no voy a grabar nada como tonto. Como tonto, ¿sabes? Ya, no te pones así. No voy a grabar. No voy a grabar. ¡Levántate! Espera, espera, espera. ¡Pasta en la alcahueta! En la alcahueta, mate. Par de tontos, ¿no ves que me podía... Me podía pasar algo? Y ahora me sacas ese colchón, ¿no? Ay, esa hoja de gana, ¿no es cierto? Ay, el calcete y el calcete. Espera, espera, espera. Mira. ¿Será que quiere grabar más tarde? ¿Qué dices tú? No. Toma, me lavas. Mi celular está ya se dañado. Ojalá, me compres otro, ¿no? Toma, me haces hacerlas. Porque el celular no estaba jugando. Yo era tonto, ¿no? Vamos con hijas a secar. Ya mismo te voy a pedir que se quedas a hacer colchón, ¿verdad? Bye. Y gracias, porque yo también lo voy a soltar. Creo que esta broma va a salir mal, chicos. Okay, bye. Denle like. Yo también lo voy a seguir. No. 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 No.